Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Vaya sorpresa que nos hemos llevado con la conferencia de la FED del miércoles. Primero, esperábamos, al menos nosotros, una bajada de 25 puntos y ha sido una bajada mucho más agresiva de 50. Y por otro lado, hemos tenido un discurso de Powell muy suave, muy positivo, donde ha recalcado que el desempleo está bajo control, que el empleo en Estados Unidos está bastante fuerte y sobre todo que la economía está bien y que no estamos en una recesión. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar ahora de los mercados? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que quédate conmigo hasta el final porque hay mucha información de valor que te interesa. ¡Empecemos! Bien, pues estamos aquí en Forex Factory. Empezamos con un breve análisis macroeconómico. Y primero de todo, muchas gracias a todos los que comentasteis en el anterior vídeo, que me disteis buenos consejos sobre cuál es el formato que más os gusta. Me interesa siempre recibir vuestra opinión. Y de hecho, vamos a empezar a hacer estos vídeos que saldrán los jueves o los viernes con un análisis completo del mercado de la semana y sobre todo con lo que esperamos para la semana siguiente. Vale, pues aquí tenemos la información de esta semana. Como te decía, han bajado los tipos de interés al 5%. Ha sido una bajada de 50 puntos. Y también hemos tenido un dato positivo ayer jueves de las peticiones por desempleo. Hay menos personas que piden el subsidio por desempleo. Bastante menos de lo esperado. Por eso el mercado luego ha reaccionado al alza. ¿Qué es lo que esperamos para la semana que viene? Yo aquí suelo filtrar las banderitas rojas y sobre todo Estados Unidos. Vale, pues tenemos importante el jueves 26 el GDP que se espera en un ligero, ligero, una ligera bajada al 2,9. Ojo, porque si sale aquí un dato del 3% significa que tenemos una ulterior confirmación a las palabras de Powell. Es decir, el PIB está fuerte, la economía está creciendo. Después tenemos, como siempre los jueves, las peticiones por desempleo. Tenemos luego la charla de Powell. Y un dato importante también que tenemos el martes 24 es el dato de confianza del consumidor, que es un dato bastante importante. Se prevé que baje un poco. Aquí otra vez, si volvemos a estar en 103, se entenderá como un dato positivo. Importante. Estamos en la última semana y media de septiembre. La última parte de septiembre, por estadística, suele ser un mes bajista, un mes con correcciones. Pero teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, teniendo en cuenta el discurso de Powell, puede ser, y esta es obviamente mi teoría, puedo equivocar, podemos tener dos, tres meses bastante alcistas, tanto en bolsa como en cripto, por lo menos hasta elecciones. Este es el tema macro. Si nosotros nos vamos a gráfico que vemos, esto, lo primero que se tiene que mirar siempre, los bonos de alto rendimiento en Estados Unidos o bonos basura, están fuerte. Puede ser que tengan una corrección, por ejemplo, de vuelta hasta los 78, 95, pero de hacerlo estarían haciendo un mínimo más alto para coger impulso hacia arriba. También hemos visto el TLT, que es el ETF que replica el precio de los bonos a 20 años. El TLT, además lo tenemos en una operación simulada aquí en TradingView. El TLT puede tener un retroceso, por supuesto, pero el TLT es casi, casi una operación sin riesgo o risk free. ¿Por qué? Porque este ETF suele subir cuando hay bajada de tipos de interés y normalmente hay que mirarlo en mensual. En mensual tenemos una divergencia alcista tremenda. El TLT, como rompa la zona de los 109, se puede ir disparado a valer 146. Una locura. Y en opciones esto es una cobertura tremenda. De hecho, estamos muy contentos con la segunda clase del taller de opciones. Toda la persona que os habéis apuntado, la verdad, muy, muy contentos. Sois unos cracks. Ha funcionado muy bien esas dos primeras sesiones. Ahora nos quedan dos sesiones por delante. Recuerda que toda esta info la tienes aquí abajo y la del taller de opciones forma parte de nuestro curso Fórmula Cripto. Si tienes dudas, nos escribes. Y si no te interesa formarte con nosotros y quieres algo gratis con mucha información de valor, tienes nuestro canal de Telegram. Bueno, he estado haciendo un poquito de limpieza en el grupo de Telegram, más que nada porque hace unos 3-4 meses, a raíz de una encuesta que hice, me entraron un montón de bots. Entonces intenté eliminarlos todo porque quiero que en mi Telegram haya personas reales, no bots. Es un canal gratuito. Lo tienes aquí abajo y todos los días comparto información sobre mercados, sobre acciones, sobre criptos, sobre operaciones que nosotros hacemos, que obviamente no son recomendación de inversión, pero es una manera de ser transparente con la gente. Y también decirte que estamos pensando en hacer un backtesting de unos 30 años de nuestra estrategia, de nuestro Excel, tanto para cripto como para acciones, para ver realmente qué datos empíricos sacamos de ahí. Y también me estoy construyendo un track record en Interactive Broker. Intentamos siempre ser lo más transparentes posible con las personas. Pues mira, este ETF, interesantísimo como cobertura. En Option hay contratos brutales, tanto con este ETF como con otras acciones. Si vemos el VIX, el VIX está en 16,20. Es importante que el VIX, sobre todo en diario, se mantenga por debajo de esta zona de peligro de 23. Y que esté por debajo de 15. Todavía lo tenemos en una zona un poquito peligrosa. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. En mi opinión, podemos tener alguna caída en bolsa durante una semana o 10 días, pero creo que octubre y noviembre pueden ser meses alcistas con muy buenas oportunidades. Y ahora te vas a preguntar, ¿buenas oportunidades en bolsa para operar spot, para comprar acciones spot? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Contratos de Option o también oportunidades importantes en cripto? Pues mira, te voy a dar mi opinión, porque ya sabes que este es un canal que nació como canal cripto y va a seguir siendo un canal principalmente de cripto. Lo que pasa es que nos ampliamos a otros activos. Pues mira, ¿qué necesitamos nosotros analizar por el tema cripto? Pues la dominancia de USDT. ¿Qué vemos con la dominancia de USDT? Pues mira, la dominancia de USDT, de momento, ha hecho aquí un mínimo más alto. Esto lo es, pero aquí ha hecho un máximo que es más bajo que este máximo de aquí. Ahora lo que tenemos que ver en diario es que haga un mínimo aquí que sea más bajo. Ya sé que mucha gente puede decir, bueno, pero comparamos este mínimo de aquí con este. Lo que pasa es que nosotros le damos un espacio de mínimo 10 velas, no de 5. Nos gustaría que este mínimo rompiera esta zona que ves aquí azul, de compra y venta institucional, de soporte, lo puedes llamar como quieras. En el momento en que rompa este mínimo anterior de aquí, sí que puede ser bastante interesante el tema cripto. Fíjate que si nosotros nos vamos a Bitcoin, tenemos el mismo idéntico panorama. Es muy importante como ejercicio que aprendas a reconocer los máximos y los mínimos. Ves que Bitcoin ha estado haciendo todo el rato unos máximos decrecientes. ¿Qué ocurrió aquí? Lo inverso a la dominancia de USDT. Mira, Bitcoin ha hecho un mínimo que ha sido más alto. Ahora, Bitcoin lo que tiene que hacer para tener una buena entrada es que haga un máximo aquí más alto que este. Es decir, que rompa los 65.000. Esa sería una entrada con confirmación. Y ya la entrada top sería a partir de 71.000, cuando ya rompe todas estas resistencias. Y el tema de las ARCO es lo mismo. Lo que pasa es que la dominancia de BTC está fuerte. La dominancia de BTC ahora mismo está en 58. ¿Y cuándo hay buenas entradas en ALCOIN? Hay buenas entradas en ALCOIN cuando la dominancia de USDT rompa esta zona por lo menos de 56.000 y ya mejor aún la zona de 54.000. De momento es bastante arriesgado entrar en ALCOIN. Nosotros tenemos en el radar a Pepe y a Render, que ya lo hemos compartido en el grupo gratis de Telegram. FED también se ve bastante fuerte. Ya se ha ido bastante. Pero creo que todavía hay que tener bastante precaución. Tema de acciones. Estamos posicionados en bolsa, tanto en spot como en contratos. En unas cuantas acciones. La que más nos gusta ahora mismo es Baidu. Bueno, Baidu tuvo retroceso. Nosotros entramos por los 90 dólares. Pero somos gente paciente. O sea, cuando tú compras una acción, tanto en spot, sobre todo en spot, pero también con contrato de futuros, no es para que te salgas mañana. No es para ver gráfico de 3 segundos. O sea, da igual que la acción caiga a un dólar o 3 o 4. No pasa nada. O sea, lo importante es que tengas una estrategia y sepas qué es lo que estás haciendo. Nos gusta mucho esta acción. Es verdad que el mercado chino es más turbio y menos transparente, pero creemos que tiene muchísimo potencial. Y luego Lululemon, una acción que nos encanta, que estuvimos comentando el otro día con un compañero que además lo vamos a tener aquí en el canal en una entrevista, que es un auténtico crack. Y Lululemon, la verdad que tiene una pinta maravillosa y tiene este gap aquí en la zona de 452 que en algún momento creemos que puede ir a rellenar. ¿Qué más? Para los amantes del tema cripto, que os habéis quedado hasta aquí, aunque el vídeo se haga un pelín más largo hoy. Pues qué es lo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar cómo entra la liquidez. ¿Y dónde está la liquidez? La liquidez la mueve muchas veces USDT. ¿Qué ha hecho USDT? Pues el 16 de septiembre crear mil millones más de USDT. Creados de la nada, creados porque han tenido ganancia, los han creado. El debate de siempre. El caso es que los han metido en el mercado. El caso es que hay mil millones de USDT creado en el Tether Treasury. Están aquí. Y el mercado ha tenido su primera respuesta. Esto es lo que tienes que mirar. Lo tienes aquí en Weal Alert, por ejemplo, en Twitter. Lo puedes mirar on-chain. Y también interesante, puedes ir a Binance. En Binance te vas a la parte de peer-to-peer. Y lo que puedes ver aquí abajo es la demanda que hay de USDT en todos los bancos. Binance es ahora mismo prácticamente uno de los mayores exchanges del mundo. Es una referencia por esto. No hace falta que estés loggeado. Lo puedes ver simplemente entrando en Binance P2P. Y aquí lo que ves es la demanda de dólares. Es importante, antes de entrar en cripto, que esta demanda de dólares esté por encima de 1. Que esté en 1.10 es maravilloso. Significa que hay mucha gente, sobre todo mucha gente de retail, pidiendo USDT. ¿Y para qué van a pedir USDT? Pues van a pedir USDT para comprar, obviamente, altcoin, sobre todo, más que Bitcoin. Y eso impulsaría también y justificaría un posible burrán. Así que esto es muy, muy importante. No tienes que poner filtros. Aquí no hace falta. Pones aquí USDT, comprar. Y aquí va del más bajo al más alto. El más bajo debería estar por encima de 1.10. Sería maravilloso para tener una confirmación de que realmente empieza un burrán de verdad. Porque recuerda que lo importante no es comprar en el punto más bajo. Lo importante es tener liquidez, sacar ganancias y, sobre todo, saber comprar cuando hay confirmación. Subirse a la hora cuando llega, no cuando se rompe. Porque si no, te la comes aquí. Bien, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy donde hemos hecho un breve análisis de mercado y hemos visto qué podemos esperar, por lo menos hasta elecciones presidenciales. El mercado de cripto vuelve a estar interesante, pero yo lo miraría todavía con cierto recelo, por lo menos hasta principios de octubre cuando tengamos más confirmaciones. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, te des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos y que lo compartas con amigos, familiares y todas aquellas personas comprometidas con el aprendizaje y con seguir creciendo. Y no te olvides de nuestra newsletter aquí abajo y también en nuestro canal de Telegram, que es totalmente gratuito. Nuestra newsletter es una vez por semana un análisis completo. De todo el mercado y tienes que apuntarte con un clic. Te va a llevar dos segundos. Así que nada más, te deseo un muy buen fin de semana, muchos éxitos y a tope. Chao.